Café Teatro Avalon. Desayunos completos, almuerzos variados, vermouths con tapa, cafés y por supuesto las mejores cervezas y las mejores copas en el mejor ambiente. Además, en Café Teatro Avalon disfruta de la mejor música en directo. Café Teatro Avalon, junto a la Plaza de Toros. Café Teatro Avalon. Avalon a gustar la cocina casera de toda la vida y sus carnes rojas, grato manjar después de una caminata por los bellos pinares de la zona. El Balcón de Brezal, en el Quintanarejo, Soria. ¿Sabes que ha vuelto el especial belleza Hipermercado Leclerc? Con la mejor selección de perfumes, cosmética, productos de peluquería, maquillaje y líneas de baño. Para que nos cuidemos como nos merecemos. En Hipermercado Leclerc Soria tenemos los mejores productos de las mejores marcas y al mejor precio. Recuerda, hasta el 10 de junio vuelve el especial belleza a Hipermercado Leclerc. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Véalo en Notoria Car, concesionario oficial SEAT en Soria. Closet, la nueva tienda de ropa, calzado y complementos en Soria. Con prendas originales para tus conjuntos de diario o para tus ocasiones especiales Síguenos en nuestra página de Facebook o en nuestro blog, miblogcloset.es Si quieres destacar, ven a Closet Closet, en Avenida Navarra 5, Soria Radona es un municipio de la provincia de Soria Pueblo de la comarca tierra de Medinaceli que pertenece al pueblo de Alcubilla de las Peñas A 11 kilómetros la autovía Madrid-Zaragoza por la salida de Medinaceli Un lugar estratégico con respecto a otras localidades y también una vía de paso que abre un abanico de posibilidades A unos 30 kilómetros de Almazán y 15 de Medinaceli Ahora pasa la autovía, la A15, autovía de Navarra Pero es un lugar de paso y de comunicación estratégico porque está a unos 150 kilómetros de Madrid De Zaragoza también, Pamplona está a unas dos horas de camino O sea que es un punto cercano hacia todos los sitios, por así decirlo La historia de la que data el pueblo no es muy concreta Hay algunos que dicen que Radona siempre ha sido un municipio dependiente de Alcubilla de las Peñas Sin embargo, la historia confirma que tras la caída del antiguo régimen Radona se constituyó un municipio independiente de la antigua Castilla la Vieja Lleva bastante, yo creo que desde siempre han estado fusionados Como bien dices, pertenecen al ayuntamiento de Alcubilla de las Peñas Los tres municipios que son Alcubilla de las Peñas, Radona y Mezquetillas Y el ayuntamiento está situado allí en Alcubilla La demografía es uno de los temas que más preocupa a los vecinos y al alcalde, Jorge Regaño En la época de invierno, de continuo suele haber unos 12 habitantes Los fines de semana viene más gente porque hay varios matrimonios Que como decimos por la cercanía a Madrid y a Zaragoza Pues los fines de semana vienen todos los fines de semana Y aumenta un poco la población, pero de diario pues poquitos Antiguamente, Radona era tierra agrícola y ganadera Los vecinos se dedicaban a labrar las tierras y alimentar las cabezas de ganado Sin embargo, con el paso del tiempo, estas actividades han quedado relegadas Y son muy pocos los que continúan ejerciendo estas profesiones El sector de la construcción está cobrando fuerza estos últimos años en Radona y pueblos alrededores Pues básicamente la agricultura, la construcción y poco más Porque antes había ganado, había rebaños de ovejas que podían pastar por aquí Pero también se ha ido perdiendo con el paso del tiempo No sé si debido a los bajos precios de mercado o a qué Pero al final han ido desapareciendo los rebaños de ovejas Y bueno, en parte es un poco una pena porque formaban parte del paisaje también Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Radona hace muchos años que dejó de ser una localidad accesible para los viajeros La línea de ferrocarril que cubre las localidades de Torralba, Soria y que bordea el pueblo Dejó de funcionar en los años 80 Actualmente, los vecinos solo disponen de un autobús social Como medios de transporte hay poquitos porque el tren ya no para Hace años sí que tenía parada Pero ya últimamente pues tampoco, al no haber viajeros no hay parada Pero sí que hay un autobús social, por así decirlo Que viene los martes, recoge a la gente de los pueblos Los lleva a Almazán, al mercado Que pueden hacer sus compras y luego los trae al mediodía Y bueno, la gente está muy contenta También hay una furgoneta que viene desde Soria Que trae un poco los productos del eclair Suele venir también unos días a la semana La gente le pide lo que necesita Y viene el miércoles o el día que tenga marcado Pues viene y se lo trae Así también un poco la gente que no se puede desplazar Pues tiene esas facilidades El Ayuntamiento de Radona Junto con la Asociación Recreativa Cultural Amigos de Radona Trabajan por mantener activo el pueblo Y hacer un lugar atractivo y turístico Además de organizar las fiestas patronales La directiva está llevando a cabo proyectos Para mejorar la imagen del pueblo Y hacerlo un poco más accesible a los turistas Bueno, pues en todos los pueblos Al final la labor que hacen un poco los alcaldes Alcaldes que al fin y al cabo vienen a ser trabajadores públicos Porque claro, aquí hay una avería de agua Tienes que ir a solucionarlo Hay cualquier cosa que pase Pues al final se trata un poco de eso De estar pendientes de que el pueblo siga funcionando Se van haciendo proyectos en la medida de lo posible Pues bueno, nosotros aquí Somos varios los que Los que tenemos ganas por mantener el pueblo Hemos forestado un poco Unas zonas por aquí de Alrededor del pueblo Con Sabina Con la intención de que el día de mañana Por lo menos las generaciones futuras Puedan ver un poco más de arbolado Y bueno, desde la Asociación Común de Vecinos de Radona También se están intentando hacer cosas Arreglar parques A jardinar alguna zona del pueblo Con el fin de que el pueblo pues Sea cada vez un poquito más atractivo Para toda esa gente que estamos en el pueblo Y los que vienen Pues que también estén un poco a gusto Porque bueno Se van haciendo cosas También con la ayuda de ADEMA Como os comentaba antes Que es el grupo que gestiona Los fondos europeos para el desarrollo rural Nos han ayudado a la recuperación del lavadero Se va a hacer ahora la recuperación De la antigua fragua El pabellón Pues todo eso siempre mejora De alguna manera A dar unos servicios Que la gente tenga actividades para hacer Que se encuentre un poco a gusto en su pueblo Que es de lo que se trata Es una localidad situada en las inmediaciones De la Gran Paramera de los Altos de Baraón En la zona cepa Que goza de una importante zona forestal Que permite la práctica de actividades Como la caza entre otras Sí Básicamente pues la caza Es una zona buena de caza Hay especies como perdices, liebres, conejo Caza mayor, bueno jabalí, corzo El corzo es abundante Ya que como hablábamos Es una de las mejores zonas de Europa Para el corzo Todo el sur de la provincia Y bueno, sí que tiene bastante afluencia Porque a los aficionados a la caza Les gusta el terreno y todo La fuente del lavadero Es una de las zonas verdes Con las que cuenta el municipio Un espacio idílico Que permite disfrutar de la paz y la naturaleza Dentro del término municipal Bueno pues estamos en la fuente Que es la zona natural La zona verde del pueblo Ya que no tenemos mucha vegetación Entre comillas Y bueno, es un manantial natural Que se recuperó estos años de atrás Se recuperaron las balsas naturales Que era donde antiguamente bebía un poco el ganado El lavadero Con la ayuda de Adema También se recuperó Que era un poco pues donde Se hacían las tareas de lavandería Cuando no había agua corriente En las casas Y bueno, pues se ha condicionado todo Un poco para uso y disfrute De la gente que viene Pues que haya una zona un poco verde El patrimonio es uno de los pilares fundamentales De cualquier localidad Y concretamente el de Radona Lo hace un destino especial ¿La fachada de tu edificio Se encuentra en malas condiciones? Desconchones Humedades ¿Tu edificio tiene más de 40 años? Si es así No dispone del aislamiento necesario Lo que supone un gasto anual En tu consumo de energía En Enya Servicios Energéticos Te realizamos un estudio Pormenorizado de la situación actual De tu edificio Sin ningún compromiso Conseguimos y tramitamos Ayudas de las diferentes administraciones Para que se ajusten a tus necesidades Y el coste sea el mínimo Para la comunidad Hasta que no se tenga La seguridad de la concesión De la subvención No se cierra el acuerdo Moderniza la imagen de tu edificio Ahorrando la factura energética Enya Servicios Energéticos Expertos del sector A tu servicio Gracias a su situación geográfica Disfruta además de su condición De municipio Plenamente adaptado A los últimos avances tecnológicos Pues bueno La historia del pueblo Originalmente se cree que empezó como un pueblo de pastoreo Empezó un asentamiento que poco a poco fue prosperando Y los años de más auge fueron un poco cuando se construyó el ferrocarril Que ya veis aquí la fuente Fue un poco un homenaje de Renfe al pueblo de Radona en agradecimiento Y bueno Fueron los años más espléndidos Por así decirlo Ya que el ferrocarril que pasa de Soria a Torralba Pues pasa por aquí Y va bordeando un poco todo el pueblo Hoy en día Si no estás conectado con las nuevas tecnologías Es prácticamente imposible estar Los pocos que aguantamos en los pueblos Necesitamos un poco de esas tecnologías para poder trabajar Y que sea un poco más fácil vivir en los pueblos Y bueno Nosotros lo tenemos ya un poco avanzado el tema de internet Y de momento nos vamos apañando bastante bien Las fiestas de la Virgen del Rosario y la Semana Santa Son dos de las citas que ningún vecino y visitante se puede perder Si es Es un poco pues bueno La nostalgia que tiene todo el pueblo La gente que ha tenido que salir fuera Y un poco pues Es el día que más ilusión hace venir a la gente Ya que es la fiesta patronal del pueblo Porque luego también hay Semana Santa También se celebra bastante Suele venir la gente Además de los parques infantiles y el frontón municipal Radona cuenta con amplias instalaciones deportivas bien equipadas Dentro de su ya conocido club social Los vecinos tienen la posibilidad de disfrutar de algunos de los cursos subvencionados que ofrece el ayuntamiento Les dan mucho a la pelota a mano Hay niños ahora también que están empezando ya también a practicarlo Frontón padel, no sé si existe pero aquí lo han puesto muy de moda Y el fútbol y demás pues más que nada porque al estar cerrado pues no se les escapan los balones fuera y al final sí se le da uso Y de cara al tiempo frío está mucho tiempo abierto sobre todo ya te digo el fines de semana cuando hay más gente Pues la cocina que habéis visto se aprovechó también para dar un par de cursos de cocina Pues entre semana se contrataba un cocinero y la gente del pueblo incluso de los pueblos de alrededor venían a enseñar a practicar la cocina Se hizo algún curso de informática También la gente mayor pues al ser muy nueva con el tema informático pues era un nivel muy básico Y ahora mismo están los jueves dando cursos de password, de costura Uno de los atractivos turísticos es el aire libre y las inmensas posibilidades de actuación y disfrute que este nos ofrece El entorno natural es disfrutado por todos aquellos que quieren practicar algunos de los deportes al aire libre He hecho la bicicleta, hace muchos años también se hacía ya un torneo de bicicleta antes de que se pusiera tan de moda las BBTs Entonces hay mucha gente que conoces Radona porque antiguamente no había casi sitios donde se practicaba el ciclismo La verdad que ahora la gente está practicando mucho más la bici, el senderismo, recogida de setas Antiguamente el equipo de Radona cosechó muchos triunfos cuando la plantilla se encontraba al completo Otra vez a poner de moda en verano hacer torneos entre los pueblos Y si es verdad que hace 15-20 años todos los veranos había, como había también más gente en los pueblos, más juventud Se hacían torneos entre otros pueblos y en la semana de fiestas de verano Todos los días prácticamente había un torneo con algún otro pueblo que formaban equipos de gente joven Jorge Regaño, funcionario público, nos da a conocer las ventajas de vivir en un pueblo como Radona E invita a acercarse a todos aquellos que quieran disfrutar del aire puro y pasar unos días rodeados de plena naturaleza La calidad de vida, la tranquilidad, estar en contacto con la naturaleza Se puede salir en bici tranquilamente, se puede ir a correr La gente que tiene niños está muy tranquila porque la verdad que como termina la carretera aquí no hay tráfico Los niños están un poco a su bola por ahí, corren, juegan y un poco sin que los tengan tan controlados como el día a día ¡Suscríbete al canal!